y hola amigos de tu canal hoy traigo un vídeo de una salida que hemos hecho remontando el torrent del tortuguer pasando por la fond del piteo por la fond de la veng de la dona morta y luego hemos seguido subiendo la montaña hasta llegar a la veng de la dona morta espero que os guste el vídeo un saludado ¡Suscríbete! 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 Un saludo desde tu canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!